Vamos a continuar Nos parece que ya está todo listo Únicamente Necesito la música La música Ahí viene ya la música Ok, ok Ahí viene ya los cassettes Ahora sí, ya estamos de acuerdo Eh, eh Tocando para que haga más candiente Dos melodías Dos melodías en las caribes Dos melodías en las caribes Así de que Esta es la combinación perfecta Queremos dedicar este tema para enseguida pasaya Los micrófonos a mi gran amigo Andrés Después de su aniversario Donde estuvimos tocando con la chanda Hoy nos volvemos a encontrar Qué mejor en este lugar Gracias a Andrés Cervantes El tiamero, el auténtico asistente de los caribes Y todos estamos técnicos Vamos a tocar este tema Y enseguida Dos melodías en las caribes Dos melodías en las caribes Buenas noches Buenas noches Vamos a bailar Vamos a bailar El tema El tema Dice de acuerdo 1994 1994 1994 1994 Aúnos 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 Vamos a bailar Para la familia Para la familia Gómez Muy especial Para la familia Gómez Va la familia Gómez Va la familia Gómez Desde la familia Gómez Desde que ella se fue Se fue con otro Y a mí me abandonó Solo su risa A mí se me quedó Porque su cuerpo Otro me acarició Porque Dios mío Porque dime por qué Permites esto Y queda muy feliz Al cielo muy joven Su vida perturbó Con malos pasos Su vida transformó Eso nos dijo Tratando de olvidarla Por lo mala que fue En la cantina Yo la olvidaré En cotas Y vino Así yo viviré Paso la vida Tomando licor Solo tu risa A mí se me quedó Paso la vida Tomando licor Solo tu risa A mí se me quedó ¡Ve! 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 ¡Ve la cumbia! Sonido tropical maleno ¡Ve! 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 Mi compadre el borroco Y se recuerda, salá Sensación Caribe El pionero Perlantillana Sensación Caribe Para Martín, el sector latino de la floresta Para Carlos Para Clujo Clave de Oro Carlos Distandra Para Julio de Tacubaya Digo De Coajimalpa Falta porcito Que se van los ángeles Con Fernanquillana Paso los días Tomando licor El bebé De olvidarla por lo mala que fue En la cantina Yo la olvidaré Con copas Y yo viviré Paso la vida Tomando licor Solo su risa A mi se me quedó Falta por que se van los ángeles Con la vida Salud los ángeles En la colonia Guerrero Con su risa A mi se me quedó Y yo viviré Y yo viviré A mi se me quedó Tonazo ¡Gracias!